Guadalupe, Guadalupe No te sientas orgullosa No por ser la más hermosa Vas a despreciarme a mí Guadalupe, Guadalupe Tú bien sabes que te adoro Ni el más hermoso tesoro Puede compararse a ti Tú te clavaste en mi pecho tan adentro Desde aquel día Que nos vimos en la plaza Siempre te traigo Grabada en mi pensamiento Guadalupe, Guadalupe Tú me tienes que adorar Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe vienes que adorar